La Misión Nevada realizó jornadas de atención médica a las mascotas del sector El Almacén que han sido afectadas por la creciente del río Orinoco. Ahorita, este año 2018, nos ha tocado la tarea fuerte en cuanto al momento actual que vivimos con la crecida histórica del río Orinoco y desde el primer momento en que se detecta la primera alerta amarilla desde que el gobernador Justo Noguera orienta que todas las instituciones deben abocarse a esta tarea de protección de las familias nuestra presidenta Mayualidad Vargas nos orientó a nivel nacional que en el estado de Bolívar nos desplegáramos en los refugios habilitados por la gobernación en atención a esos animales domésticos. La misión también cumple funciones de protección legal a las mascotas en situación de maltrato. Atendiendo no solo fauna doméstica en situación de calle, sino también animales de compañía de personas en situación de vulnerabilidad, protegiendo no solamente en la parte de salud sino aspectos legales como situaciones de maltrato animal, evitando también el maltrato en todas sus formas. No es solamente golpear al animal, sino las condiciones que se generan de mantenerlo amarrado debajo de un inclemente sol y ese tipo de situaciones. Esta misión se despliega a lo largo y ancho del estado Bolívar para alcanzar la mayor población de animales domésticos. Hemos estado trabajando con las jornadas de esterilización, las atenciones de emergencia, con más fortaleza y más presencia en los municipios Eres y Angostura, que es donde hemos tenido un mayor impulso gracias al trabajo del voluntariado. Las jornadas de atención para animales seguirán siendo desarrolladas en toda la región a fin de garantizar la protección y salud de las mascotas guayanesas. Guillermo Mora Moyano, Informativo Popular.